8.35 Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nosotros en el desayuno del día de hoy al doctor Mauricio D'Alessandro, concejal del bloque Integrar que bueno, vamos a conversar bastante sobre lo que es la función como concejal pero también un montón de cosas Sí, aprovechémoslo también porque sale por todos los medios hablando de todo y nosotros acá Hablamos de todo Hablamos de todo también ¿Cómo estás Mauricio? Bien, muy bien Bienvenido ¿Por dónde arrancamos? Nos prometió un enigmático Así que presten atención, esto ya trasciende las fronteras tandilenses Claro, un enigmático que va a ser bomba, dijo No, sí Nos prometió un enigmático y dejémoslo para dentro de un ratito Si no, lo tiramos y vamos esperando si la gente contesta Ahí está ¿Qué premio damos al que acierta? Y a ver ¿Qué sé yo? Ya tenemos un premio en juego Claro, hay un premio en juego Se puede sumar a la caja de Alfacol de 1823 Bueno, le agregamos un termo Stanley que la gente está enloquecida Sí, yo no lo tengo Yo tampoco Yo lo Stanley me encanta, pero no tengo Se cayó un termo Stanley Yo llegué a lo milagro Bueno Yo de lo milagro no paso Yo de mate listo Bueno, va a haber un termo Stanley Ahora, será una discusión entre quien lo... Si le da acierta en el enigmático primero Nosotros vamos por los alfajores Lo de Stanley lo promete... Sí, bueno, pero si después ustedes me lo van a manotear cuando llegue No va a llegar nunca el ganador Ah, que no, eso de ninguna manera Acá Andrea dice que el premio podría ser un peinado como el suyo No, perdónenme No, pero está bien Perdónenme Pero si está perfecto Lo hice en peluquería de Marco Está muy bien Ayer lo retaron... No, no hay problema Ayer lo retaron porque... Con la pileta hoy viene con la... Ayer sí, porque estaba saliendo al aire en Hay que ver Y estaba... Me había sentado al lado de la pileta Muy lindo el caipiso Sí, era... La verdad que está... La protegida es un lugar del sueño Me habían invitado a tomar el té ahí Y justo me llamaron del canal que quería hacer una nota Y mostré... Después mostramos la casa de Pico Monaco Le gritamos a Pico Ah, eso no lo viste Le gritamos a Pico, pero Pico no estaba Estaba sonando la alarma de la casa Le avisamos de acá a Pico Pero no era ningún problema Fue la policía, estaba todo bien Bien, bien Así que no es que se le había metido Pampita ni nada Ah, bueno ¿Quiere el enigmático así lanzarlo para ver si... Intiramos el enigmático A ver Sí, tandilense famoso Quizás el tandilense más famoso Ajá Sí Después de René Labán, digamos Ajá Tandilense muy, muy famoso A nivel nacional A nivel nacional e internacional Apa Ah, tenemos A nivel nacional e internacional Son chicas entonces Sí Eh... Podría preguntar Nacido el tandil, eh Deportista Sí, pero mal deportista Ah, bien Ajá Muy deportista Pero no de élite No de élite Ya descartamos a uno ¿Ya descartaste uno? Sí Sí, bueno, pero es que todavía no dije qué, Rodolfo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tandilense Tandilense tan famoso Aparentemente su mujer Sí ¿Qué? Está por ser madre Está embarazada Apa Tandilense famoso Mujer embarazada O sea, tiene otros hijos, eh Ajá No es el primer hijo Correcto O sea, tiene cuatro hijos Ah, pero qué pasó Aparentemente su bebé y todo Apa No se sabe el sexo El sexo se lo puedo decir la semana que viene Pasale al doctor a ver qué dice ¿Ya llegaron los primeros avisos? Que no diga nada Pues si es enigmático No, me van a sacar hasta el último termo me van a sacar Mamita Cómo están de afilados, eh Cómo están de afilados Pueden mandarle algún Twitter también a su... No sé, ¿quién es la foto? ¿Es una mujer o un hombre? A ver, ya te lo miro acá No me ponches la... Hinchas de boca ¿Hinchas de boca? Bien rumbeado el hincha de boca, eh Increíble Bueno, se lo ve... Este es macrista, te digo, eh ¿Sí? Y sí, sí, por la cara es macrista Se lo ve macrista ¿Por qué es un chaco de boca? ¿Usted es macrista presente de boca? Y sí, 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 sí Y además por cómo levanta las manos y todo Y luego la bombonera Esta es la bombonera, sí Está muy bien Ah, también no Si ponen pista de ayuda, no, eh El bebé está bien Pero si me ponen pista de ayuda Me van a entregar, yo no puedo ¿Qué va? La fábrica Stanley no es mía, eh Dani dice que se llama este muchacho Dani ¿Qué va? Es el único que acertó hasta ahora, Rodolfo Es más Aparece en el WhatsApp Con Macri Con Bosterito 1968 Bueno Así es lo que aparece Está muy bien el Bosterito Está muy bien el Bosterito Bueno Bueno Un edificio Muy famoso Cuya señora Esposa Estaría embarazada Estaría embarazada Porque El evatest Lo hizo el lunes El evatest Y le dio positivo Trajiste el No, pero tengo uno recogiendo La basura Un D'Alessio Que está atrás Un D'Alessio D'Alessio va y toma los evatés De la basura Así que bueno Es muy bueno El comentario que nos hacen aquí Sí, hacen comentarios Pero por ahí no es No es el lugar Pero es muy adecuado Bueno Mauricio A ver Claro Ya tiró el enigmático así Nacional Claro O internacional Incluso ¿Vamos a dar la respuesta? ¿Ustedes quieren que me maten? No, es enigmático Es enigmático Pero podemos decir Si la gente va acertando o no Tiempo al tiempo Podemos decir Cuántos aciertos Y cuántos errores Exactamente Perfecto Bien Hablemos un poquito de lo local Dale Hablemos un poco de lo político Ayer hubo sesión del Consejo Ahora después hablaremos de eso Integrar ¿Cuál va a ser el rol de integrar El partido de D'Alessandro Con respecto a las próximas elecciones O en las próximas elecciones Tanto a nivel local Provincial o nacional Bueno Yo dije hace un año y pico Que era vidalista Eso me costó algunos Algunos problemas Básicos El primero de los problemas Es que me fui de la alianza A un país Entre que integraban Massa Y Mestolviser Pero además También trajo Algún reacomodamiento ¿No? Tuve algunas bajas En los aliados Que han sido Medio históricos La realidad es que Integrar Constituí Integrar Para no tener que Pedirle permiso a nadie Ni depender de nadie Hoy por hoy Es un partido De neto corte Bencinalista Que va a ir Adhiriendo a una candidatura Nacional y provincial La realidad es que Integrar Ya tiene su Su candidato Hoy En un eventual paso Dentro de Alternativa Federal Es el candidato Es Facundo Llano Por lo menos Lo que me ha manifestado El cuerpo orgánico De Integrar Tandil Hoy vamos a hacer Un acto De lanzamiento Que se llama Pensar Tandil En el Club Defensa A las 8 de la noche Donde obviamente Va a estar Facundo Por supuesto Gustavo Ballén Por supuesto Nilda Fernández Por supuesto Todos aquellos Que tengamos Integrar Y También hay hoy A las 4 de la tarde Una reunión La segunda reunión De ciudades Que así lo llaman De Marcelo Valle A quien también Voy a acompañar Porque la realidad Es que el diálogo Y la Marcelo Valle Encarna hoy El Frente Renovador Y también tiene vocación De participar De Alternativas Federales Y ahí hay un espacio Donde integrar En el orden local Seguramente va a cubrir Las expectativas Y seguramente va a participar De una paso Porque me imagino Que en el espacio ese El otro día estuve Con Urtubey Que justamente La semana que viene Viene Oscar Romero Que es el armador De Urtubey Viene a Tandil Tiene previstas Algunas reuniones El jueves que viene Seguramente pasará Por el eco Que manifiestan La intención De hacer una paso Esa paso Que se va a dar A nivel nacional Para el candidato También me imagino Que será parte De la realidad Tandil Y ahí participar A integrar Bien, así que El candidato A nivel local Facundo Llano En principio Es Facundo Llano Todavía faltan 50 días Facundo nos ha manifestado Que sí Creo además Que es claramente Concejal Con más actividad Es un concejal De un segundo mandato Conoce la ciudad A la perfección Es honesto Es trabajador Es alguien Uno lo ve Cuando va a las sesiones Del consejo Siempre está llevando La voz cantante Y siempre con preparación Y con educación Con interés Por la ciudad Así que me parece Un excelente candidato Joven Sub-45 Creo que encarna Muy bien El recambio Necesario Y a nivel Provincial y nacional ¿Por dónde Tiene algunas limitaciones Respecto de alguno De los partidos Que por ejemplo No hay integrar Adherido a unidad ciudadana Pero si alguno De los De los candidatos A los 135 distritos Quiere adherirse A Cambiemos O quiere adherirse En la ciudad Alternativa federal Lo puede hacer A nivel provincial Yo ya lo dije Soy vidalista Es decir que si Vidal es candidata A gobernadora A nivel provincial Integrar Va a compartir La adhesión Con María Eugenia O sea que habría Una boleta De Lungui Con María Eugenia Y una de Facundo Llano Con No En la ciudad De Tandil Si Facundo Llano Participa De una interna Alternativa federal La boleta Va a ser La Habana Facundo Llano Bien O Urtubey Facundo Llano Pero y a nivel provincial A nivel provincial Va a ser El candidato De Alternativa Federal Yo digo Lo que va a pasar Conmigo Lo que va a pasar Conmigo Yo me voy a mantener En lo que dije Yo soy Vidalista Pero integrar Tandil Va a integrar Alternativa Federal Y cual es la relación Que usted tiene Si es que ya no quiero Si ya no me dice Yo quiero adherir A Cambiemos Yo digo esto Porque sé que ya no es peronista Y sé como piensa Ballén Y sé como piensa Ese grupo de Sub-45 Que tiene Un montón de gente joven Sub-45 Que está trabajando hace mucho Juan Este chico de Habana Este Que es un Este interesado Por la cosa pública Un montón de De personas De ingenieros Que tienen una especie De De banker Este Para Para preparar Proyectos Y bueno Estarías Acá en Tandil Digamos En el proyecto de La Habana Salió primero Aniceto Chambrillón Hoy tengo entendido Que Topo Rodríguez Deja la matanza Para empezar a trabajar Que bueno que es eso En la campaña De La Habana ¿Trabajarían juntos? Si, si Claro Bueno Aniceto Lo valoro mucho Y ni hablar al Topo Al Topo Rodríguez Al Topo Cuando Topo Se fue a trabajar A la matanza Para mí Me pareció Que era una pérdida Porque era una figura Importante En Tandil Si, por supuesto Para darle alternativa Federal Contenido En Tandil Hay que hacer una interna Y tiene que participar Todos ¿No? Obviamente De cada 10 políticos Peronistas Que hay en Tandil 5 son la mitad No, digo Digo a lo mejor Como dice el cartel Que pusieron Me encantó Me encantó Lo voy a usar Te la voy a robar Porque es excelente Ese es Rodrigo Rotonda Es excelente Pensaba que a lo mejor Digo más allá De otros candidatos Que puedan surgir Pero a lo mejor No sé Gente de La Habana Por ahí avala también La candidatura De Facundo Ya no está muy bien visto En distintas áreas Bueno Ni hablar Ya lo hace Insaurralde Ya me ha hablado Que lo quiere conocer Y Marco La Habana Nosotros Con Integrar Proponemos La candidatura De Marco La Habana En la Ciudad de Buenos Aires Es decir Que el lanzamiento De Marco La Habana Es de la mano De Integrar En la Ciudad de Buenos Aires Tenemos muy buena relación Y bueno Todo el mundo Ahora dice En Tandil Yo fui a hablar Con La Habana Pero el tema Es que No basta con hablar Porque hablar Digamos Es fácil Yo los veo Intratables Toda la semana O sea que hablar Se puede hablar Todos los días Pero el tema es Encarnar eso Que yo creo Que se necesita Que es la renovación En Tandil De la mano De un proyecto serio Y creo que ya No es un muy buen Reflejo de eso Soy de Santa Marina Y de Boca Si los dos juegan En primera No sé Con cuál estaría Ya que es Vidalista Pero con La Habana Si va a Vidal A la presidencia Que pasa Bueno Sería mi mayor Acierto En mi corta carrera Política Porque dije hace un año Que era Vidalista Y la gente Me miraba como loco De hecho La gobernadora Me dijo Hace dos días Anteayer Me dijo Que me quería ver La semana del 6 Y entonces Le digo Bueno Perfecto Estoy en Tandil ahora Me dice Si, si Sabía por las redes Se ve que Alguien había dicho algo Y le digo Para que tema María Eugenia Y dice Bueno Vos sos el primer Vidalista Que tuve Claro Eso fue Es como un chiste Que tenemos Porque realmente Yo siempre Vi en Vidal Una persona diferente Y de hecho Creo que se nota hoy La que impulsa Estas medidas De alivio Para la población En general Y siempre ha sido La que va A la vanguardia De todos Hizo la purga De la policía Ha hecho cosas Muy buenas En la provincia ¿Se ven con frecuencia O querrá conversar Algo que tenga que ver Con la mano de listas Cosas por el estado No la veo con frecuencia No, no La veo de casualidad La vi el martes Estaba en el Alviar Cuando fue a la reunión Con empresarios Ajá Y ahí la vi Y después la veo ¿Se saludan así? Sí, sí Me saludan muy bien No, me saludan Se ríe Se ríe Se le causa gracia Digamos Le causa gracia Porque claro Me ve en la pantalla televisiva Y le pasa lo que le pasa Hasta a mi mamá Mi mamá se sorprende Y dice Pero como no estaba Haciendo de Mirta Dice mi mamá Se pone mal Dice ¿Cómo puede ser? Bueno, le pasa lo mismo Nada, sí Me llevo bien Pero no tengo confianza Está el doctor Mauricio de Alessandro Dejemos algunas preguntas Para el próximo bloque Bueno, me quedo dando vuelta Al tema de la reunión ¿Habrá algún ofrecimiento? ¿Algo para la mano de las listas? No sé, puede ser Acá pregunta No, acá dice Susana Artero Dice Con respecto al enigmático ¿Por qué no recordamos El enigmático Que había tirado en el comienzo? Tandilense muy famoso Qué raro que Andrea Sánchez No haya contestado todavía No, se lo tuve que decir yo No, tandilense muy famoso Que tiene Que tiene cuatro hijos ya Basta de ayudas Su mujer Estaría embarazada No coincide Felicitaciones Sos vos, Mauricio No, no, no Susana Artero dice Mamá doctora Gallego Papá doctora D'Alessandro No, no, no Eso no No se dejen engañar No, no, no es eso No es eso No, no Bueno Son Algunos Algunos que van surgiendo por ahí Es verdad que tengo cuatro hijos Es verdad que Ah, sí No soy nada Sería el quinto Pero no, no soy yo No soy yo No llevemos a engaños Aquellos mensajes Que no le decimos Sí Bien, continuamos aquí Con el desayuno de hoy Con el doctor Mauricio D'Alessandro Algún mensaje que llega por aquí Mirta Que bueno, aparentemente Si no me equivoco Habría acertado El enigmático Dice Para hacer una consulta al doctor D'Alessandro ¿Tiene algún estudio aquí en Tandil? Yo no tomo asuntos jurídicos en Tandil De contenido económico Ahora soy el abogado de la familia Bustamante Sí, Bustamante Porque Claudia me lo pidió Lo necesitaba Necesitaba un abogado De hecho ahora me voy a tribunales A compulsar el expediente Porque hay algunas novedades Porque tengo una reunión con Claudia Pero no tomo asuntos que tengan contenido económico Una decisión que tomé cuando empezó la campaña Pero si el asunto no tiene contenido económico O si lo tiene y quiere una orientación Pero no para el expediente Que me venga a ver al Consejo Deliberante Siempre todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde Está Mariana Lende Con la cual puede hablar también Y le puede explicar A ningún problema La podemos orientar legalmente Correcto Perfecto Sí, otra pregunta Rodolfo Acá tenemos una que se nos cae por acá ¿Es posible la conformación de una oposición unida Aquí en la Ciudad del T Con lo que estuvimos hablando recién Bueno, hay una oposición unida Pero hay varios candidatos Sí, sí, bueno Hay muchos candidatos Pero digamos Tiene que haber una PASO Y en la PASO pueden participar todos Los que quieran participar Y después seguirán unidos después de la PASO Y yo creo que La trayectoria acá en Tandil Después las PASO Viene Urtubey el otro día Me dijo Yo tengo 10 Masa tiene 10 La Habana tiene 10 Le dieron 29 tapas a la Habana En los últimos 15 días Y sigue teniendo 10 igual que yo ¿Por qué yo no vi en una PASO? Y tiene razón lo que me dijo La convenció Lo mismo pasa en Tandil Y yo cuando me convenció Nación de la gente Pero esos 30 de ahora Después no son 30 Sino que son menos Y ellos aspiran a 25 Yo creo ¿Por qué? Porque quieren entrar en el Balotage Ellos dicen Si entramos en el Balotage Ganamos ¿Eso lo dice quién? Bueno, todos lo dicen Urtubey Esto me lo dijo Urtubey ¿Y quién quedaría afuera de Balotage? Quedaría afuera de Balotage Cristina Ellos creen que le ganarían a Cristina Pero el escenario O a Macri No sé No me dio Una buena pregunta Yo Que siempre creo Lo que mejor me viene Creí que quedaba afuera Cristina Es probable que creciera Que quedaba afuera Macri No nos olvidemos Que Macri sacó 24 puntos En las PASO Del 2015 24 Sí Más 3 de Sanz Más 1 de Lacarrió 4 28 Él perdió 34 a 28 En la primaria Mencionaba Cristina ¿Pudiste ver Mauricio Algunos párrafos De Sinceramente Al libro de Kirchner? Algunos Sí ¿Y qué opinión tenías? No sé si lo vieron De La Habana Una cara extraña Vi cuando Dijo sí a algunos No, sí a algunos ¿Por qué no? Porque alguien me los Me los hizo saber Estuve en Ezeiza Visitando a un detenido Y alguien que estaba En el pabellón 6 Me adelantó algunos párrafos Y por eso ¿Se puede saber quién fue? El que me lo adelantó Sí No, alguien que está detenido O sea, en la causa de cuadernos Ajá Y yo fui a ver a una persona Que estaba obteniendo la libertad En otra causa Y me lo crucé Por eso hice esa cara Porque me acordé Del párrafo que me dijo Él me dijo Esta persona me contó un párrafo No sé si ya está publicado No lo sé El libro sí No sé si ese párrafo Ayer salía supuestamente El libro El libro No sabemos si está en párrafo El libro es sobre La Habana Y dice que La Habana En el 2005 Va lo de Mirta Legrán Una de mis clientas Y le pregunta Mirta Legrán ¿Usted quiere apoyar Si a Cristina Era la época del 2005 La elección senadora Contra Chiche Dualde A Cristina o a Chiche Le pregunta A La Habana Y el pálido Como le dicen En la jerga A La Habana El pálido contestó La economía no va a votación La economía No está En esta elección Por lo tanto Yo no tengo nada Para elegir Dijo Entre Chiche y Cristina Imaginate Cristina Como se puso Le dejó las orejas Como el topo Gillo a Néstor Cuando Ese lunes Me cuenta Esta persona No sé si después Ese párrafo Está en el libro Me cuenta Que está en el libro Yo no sé Porque lo tenía Se ve la persona Tenía una copia Borrador Una van premier Y entonces Néstor lo quiere echar A La Habana 2005 Y Cristina Y Cristina Le dice Que no lo eche Por favor Que en plena campaña Sería un desastre Y termina Permaneciendo Unos meses más La Habana Y otra cosa Que dice De La Habana Que dijo esta persona Que decía Néstor De La Habana Es que La Habana Quería aumentar Las tarifas Quiero aumentar Las tarifas Quiero aumentar Las tarifas No se puede Dejar las tarifas Atrasadas Que Néstor Le decía Que sos lobista De las Empresas eléctricas Y bueno Eso es lo que Él me contó Que aparentemente Está en el libro Después no sé más nada Del libro Pero bueno Va a ser un Un boom En el libro ¿Lo va a leer? Sí, claro Estoy interesado En leerlo Sí Yo durante esos Dos mil Cuatro Al dos mil Siete Fui jefe De gabinete De la procuración Del tesoro Y coordinadora Defensa argentina En el CIADI Que eran todos Los juicios Que había Lo mismo que pasa Con YPF De 2004 A 2007 Así que yo en ese momento Tenía Incluso lo vi Un par de veces Aquí Tenía cierta relación Y los veía Con bastante Asiduidad Está el doctor Mauricio de Alessandro Con nosotros ¿Qué pronóstico hace Para las próximas elecciones A nivel nacional Sabiendo que A ver La economía juega Un papel relevante Hoy por hoy Pero A partir de su experiencia Y que obviamente Pueden cambiar las piezas En el tablero Pero Se imagina Lo único cierto Fue que dije Que era Vidalista Te acabo de decir Generalmente yo En política Empecé muy tarde Empecé a los 53 años Empecé en el año 2011 Fue la primera vez Que estuve en un cargo público Nunca había tenido un cargo Había sido Jefe de gabinete De la Procuración del Tesoro Pero a donores No tenía Era un cargo Sin Sin contenido Político Y La realidad Es que No Si Hay que ver Un escenario Con Vidal A candidato a presidente Un escenario Con Macri Candidato a presidente Eso es la primera Gran discusión O sea que Se evalúa Vos que conocés Los correos de la política Por más que digan Lo que digan No está descartado El nombre de Vidal A ver Como presidente La primera vez Que fue en septiembre El año pasado Que alguien me dijo Que Vidal podía ser candidata Salvai me miró los ojos Cuando se lo dije Y me dijo Mauricio No decimos que hay plan B Porque si hay plan B Se convierte en A Septiembre del año pasado Después de eso En Principio de marzo Me junté de vuelta Con Salvai Y me dijo Mauricio Esto no No es una cesárea Tiene que ser Todo en las candidaturas Tiene que ser partos naturales No hay cesárea También Así que de eso No se habla Me dijo Cuando yo salía De verlo a Salvai Justo entraba La gobernadora Esas veces que yo la veo De pura casualidad Y Pero Esta semana En una reunión Donde estuve Alguien evaluó La posibilidad De que ella fuera candidata A mi me parece Que no va a pasar eso Porque la conozco Sé la lealtad que tiene Es una de las virtudes De la La gobernadora Que es leal Y es correcta No creo que pase Justamente Si fuera candidata Por esa lealtad Si le dice Don Mauricio Macri Los números no me dan Te necesito Que la gobernadora Va de cabeza Porque el peor escenario Para ella Es que ella gane La provincia de Buenos Aires Y Cristina Gane Nacional Ella dice que Es una cosa para ella Si ella va como candidata A presidenta ¿Cristina se presenta? Yo creo que si Cristina se presenta Si o si Si o si ¿Por qué? Bueno ¿Por qué no le queda otra? Primero porque tiene El treinta y pico por ciento De De voluntad de voto Vos mirá en Tandil La cantidad de candidato Aquí hay Ninguno mide treinta O sea acá Para ser candidato Lungui Cualquiera No Lungui si Pero digo De oposición a Lungui La cantidad de candidatos Que hay Contra Lungui Que no tienen el treinta por ciento De hecho Yo mismo Digamos Y hablamos sobre Sobre el tema Con treinta y cinco Treinta y tres puntos Es decir Esto fue el motivo De mi discusión Con Massa Y creo que acerté en esto Yo le dije Sergio va a terminar En los brazos de Cristina Porque vos Nunca vas a poder ir De candidato Contra una Cristina Con treinta puntos En ese momento No se calcula Y supongamos Sigo con Vidal Candidata a presidenta Y en la provincia ¿Quién pone? Cambiemos Esa es una excelente pregunta Este es uno de los problemas ¿Quién pone en la provincia? ¿Ritondo? No tiene No tiene un Bueno ¿Nombrame tres ministros de Vidal? No, no Bueno, acá hemos charlado Con varios de ellos Lo que pasa es que no Nombrame No me digas La Kunza Está bien La Kunza Ritondo Esos son Ritondo La Kunza El ministro de Trabajo Villegas El Ritondo Dicen los chicos Está bien Pero es difícil Nombrar tres ministros Es difícil Ahora, Ritondo Si se lo nombra Digo, lo de Ritondo No es casual No te estoy Ahí no estoy En un enigmático Siempre ha habido Alguno que se destaca Puede bajar ¿Puede bajar al diputado? ¿Pero quién? ¿Con qué conocimiento? Ritondo 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 ¿Ritondo decís vos? Digamos Históricamente No te olvides Que Ritondo Iba a ser El candidato En lugar de Salvador Iba a ser El vice El vicegobernador Le molestó mucho Y fue a seguridad Que es una papa caliente Ahora, ¿quién va a reemplazar A Ritondo En seguridad? Este es otro enigmático Que el nombre Lo debe tener Montenegro Ah, puede ser Que tiene antecedentes En la capital federal Y además Está viniendo a Mar del Plata Está siendo candidato A Mar del Plata No gana a Mar del Plata Digamos Gana a Marallola A Mar del Plata Y entonces Él podría ser El nuevo ministro de seguridad Está preparado Tiene dos contras Una Una vieja rencilla Con Macri Todo el mundo conoce A pesar de que es inocente En esa rencilla Y Alguien de adentro Te aburrí Y alguien de adentro De seguridad El ministerio de seguridad Llamaba Ventura Que es el otro candidato No, no No me aburrió El tiempo Estaba mirando Le voy Quería preguntarle Cortito ¿Tiene alguna chance Volvemos al ámbito local Al pago chico Marcos Nicolini De hacerle fuerza A Lung En una potencial interna? A mí me parece Que sí Fuerza le va a hacer A mí me encanta Marcos Yo lo dije siempre Me parece una renovación Buena Es una interna Radical Digamos No es una interna Pero sí me parece Que es necesaria La renovación Creo que le hace muy bien Al radicalismo Le hace muy bien A la ciudad Que él haya decidido Finalmente Tomar la decisión De enfrentar a Lung Estar muy enojados Con él Bueno No tienen derecho ¿Por qué tienen derecho? A ver Si Lung Está tratando de emular A Manuel Quindiní 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 En Lanús Como uno de los varones O Tassé O Tassé Esté muerto No me dan los números Tengo que cerrar la fábrica Ahora no te compraba El terreno Un elefante blanco Armó un presupuesto Una evatest La semana que viene Vamos a sortear Un termo Stanley Si quieren Si pero lo tenés que traer vos Si yo lo traigo Yo voy a traer Dos termos de Stanley Un termo Stanley Porque la semana que viene Tengo que ir afuera O sea que el jueves lo traigo No el jueves no voy a estar No el jueves no porque llego el jueves Un termo Stanley Para sortear entre los que ganaron Y un termo Stanley Para sortear entre ustedes Entre nosotros Ahí está Ahí está Mauricio gracias Gracias a ustedes No me preguntaron Si Mirta Legram Va a ir a declarar a Dolores ¿Va a declarar por escrito o no? No No va a declarar No va a declarar Ya hablamos con Ramos Padilla De ninguna manera ¿Y qué dijo Padilla? Yo quería ir atrás ¿No puede obligarla? Con un camioncito de crónica Atrás del S600 En el Mercedes de Mirta Y Mirta se hagan Haciendo un Skype ¿Te imaginás un Instagram mío Con Mirta saludando En el S600? Pero no va a ir Gracias Mauricio por venir Gracias a ustedes El doctor Mauricio de Alessandro Charlando con nosotros En el desayuno Cecilia Le raste mal Nos vamos a la pausa